Hola, hola amigos. Bienvenidos nuevamente a otro video. Pues ahorita nos encontramos aquí en la casa de Doña Flori. Y bueno, vengan, seguidme. Buenas, Doña Flori. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues aquí, siempre luchando por la vida. Eso está bueno. ¿Y qué tal de salud? Pues yo, bien, gracias a Dios. Nunca me enfermo. No trabajo hoy. ¿Se enferma? Eh, casi no. Buenas defensas tiene. No se evita más. Usted es de material Toyota. Material Toyota de los de antes. Nosotros salimos reciclables. Nosotros ya salimos reciclables. Nosotros ya salimos reciclables. Nosotros ya salimos reciclables colectas. Nosotros ya somos parte de Zully. Ajá. Bueno, entonces, mire, doña Flori, el motivo por que la venimos a visitar hoy es que unas personas se comunicaron con Mr. Charlie y dijeron de que mandaron un dinerito para su proyecto Esto, Dayana, se mira bien ahí, si no nos movemos Esto, doña Flori, ¿se pueden hacer para cada semana? Sería esto, miren, mil quinientos treinta Exacto, exacto Bueno, es de parte de Justina Abreo y José Peralta Exacto Quien le manda esto De los mil quinientos treinta vienen para dos familias, ¿verdad? Dijeron que le dieran la cantidad de setecientos sesenta y cinco a doña Flori y más adelantito en el video van a estar viendo con quien se completa el resto de la ayuda Gracias Bueno, entonces, le voy a hacer entrega aquí a doña Flori de lo que serían setecientos sesenta y cinco quexales Aquí hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cincuenta Sesenta Sesenta y cinco Que serían setecientos sesenta y cinco quexales Exacto Gracias Bueno, entonces, doña Flori, nos vamos a decir De parte de Justina Abreo y José Peralta Gracias, Cristina y José por enviarme Justina y José por enviarme esa ayuda Lo agradezco bastante y bendiciones de Dios para su familia Bueno, doña Flori Pues estamos recaudando fondos Porque como hemos dicho, ¿verdad? De lo poco que se ha ido recaudando, pues se ha ido gastando Pero en esta ocasión, pues esperemos que Que ya no se pueda tocar de ese dinero, ¿verdad? Pero Para poderle hacer lo que es el proyecto de doña Flori Gracias Primero En otras ocasiones, pues El dinero ha servido Para cubrir Gastos médicos Se le ha dado buen uso al dinero Exacto, pero Hemos iniciado nuevamente con el proyecto del contito para su casa Y primero Dios, ahora sí se lleve a cabo, ¿verdad? Sí Así es ¿Qué le parece, doña Flori? De que La recaudación de fondos para su casa, pues se había quedado parada un tiempo Pues Ahora ya Nuevamente se volvió a abrir Ya va retomando otra vez posición Sí, gracias Pues la verdad que estaba un poco triste Pero Gracias a Dios A los suscriptores que me han apoyado Los agradezco bastante Primero Dios, así será Sí, exacto Primero Dios se lleve a cabo el proyecto Porque se ha luchado, ¿verdad? Pero no se ha podido Esperemos que ahora sí se lleve a cabo Sí, primero Dios Poco a poco, doña Flori Pues En la mayoría de proyectos ha sido así Poquito a poquito Sí No es de la noche a la mañana que se hacen las cosas Y pues Usted sabe que sabiendo le pedir a Dios Este Él responde Tarda pero no olvida Sí Aprieta pero no aborta Ajá ¿Cuánto tiempo lleva así en su casita, doña Flori? Dos años ¿Dos años? Va a cumplir dos años ¿Y anteriormente? Anteriormente estaba alquilando Cuando ella estaba alquilando Todavía no la conocía yo No que solo el resto del grupo Cuando ella se pasó a vivir para acá Ahí fue donde yo la conocí Sí Ajá Pero qué complicado eso de alquilarlo, ¿verdad usted? Ah, sí, bastante Bastante porque la verdad que no se puede uno decir Aquí vivo, puedo sembrar animales El problema de rentar es de que uno no puede hacerle modificaciones al lugar No puedes hacer nada, solo llegar a dormir o a bosque Ajá Pero aquí la otra vez dijo que tiene un cochito o no? Ahí no se puede ¿Eso tiene cochito? Ya tiene Sí Cuchica ¿Y los va a vender? Sí, ya están encargando Eh, no, todavía no ¿Cuándo los entrega? Eh, ya cumplieron dos meses ¿Ya cumplieron? ¿Y a cómo los va a dar, doña Flori? Eh, ya tres están dando los cochitos Trescientos caballos Sí Qué chulos están, mira Sí, está en calidad ¿Crees que ponen ya está bueno? Ay, Dios Usted mide Eso, pero no sé si lo cabe lavar Es que como la ropa está tendida ahí, mide el aire lavo No, no le ponen anchitos Pero qué lindos están Y el blanco ¿El coche también? Bueno Entonces, por acá vamos a continuar más adelante Exacto Amigos Aquí seguimos ¿Verdad? Contentamos acá con doña Sosa El día de hoy la venimos a visitar Más conocida como doña Rosa Viuda Estamos en su casita, ¿verdad? Aquí no conocía a usted, ¿verdad? No, yo no conocía Ni sabía que había como colonia patada No No voy a entrar a tocar No voy a entrar De quiciendo del jabalí No conozco mucho Ni mi casa Ni mi casa Tampoco no me conoces No, no conozco Allá, papá Ya voy a entrar al piso Lo bonito de aquí Que aquí como ventila bastante aire Por los botreros Por los botreros Sí Siguen entrando ¿Los niños los tiran? Sí ¿Van a venir a hacer travesuras? Siempre vienen a hacer travesuras los niños Ya saqué uno ya Ya De piedra Ay, no Ay, no Bueno, entonces A lo que venimos a usted Eso ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios ¿Trabajando andaba, mamá? Sí, trabajando ¿Pero ya salió? Sí, aunque no terminé Porque todavía dije un poco Hasta luego ir a terminar de hacer Oh Ajá ¿En la escuela o qué? No, en otra casa Ay Sí, lo que pasa es que le llamé Para preguntarle ¿Verdad? Si tenía tiempo Porque veníamos a algo importante El día de hoy Entonces Aquí estamos Sí, así es Bueno, fue doña Rosa Sí, doña Rosa Este, fíjate De que se comunicó Unas personas Con usted a Charlie Sí Y dijeron de que le llaman Don Donnerito Se llama Justina Abrea Y José Peralta Que le enviaron la cantidad De 765 Que exhalen Y bueno, pues ahorita Yo voy a hacer la entrega de ella ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué hay? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué hay? Cuarenta Y cincuenta Sesenta Sesenta y cinco Setecientos Sesenta y cinco Que sale Exacto Doña Rosa Este no sé Si quiere agregar algo ahí Para Justina Así es Justina Abrea Y José Peralta Pues yo le agradezco A Dios, ¿verdad? Y a Agustina Agustina Y gracias por esta ayuda Que es mi amandad La verdad que sí lo necesito Porque como falta Lo que es la fosa De Lo que se va a necesitar Aquí en mi casa Ajá Y se lo agradezco mucho Y que yo lo bendiga Gracias Muy bueno Doña Rosa Estamos cerca De terminar su proyecto Lo haría Un poquito Ya muy poca las cosas La instalación de la luz Ya está Solo haría falta Lo que es el baño Sí Y las puertas Lo más importante Para ella Como dice Están más puertas Y con esa razón Que no se ha venido O con que Mira Con que hubiera un balcón Aquí ve Este Y cierra con candado Esta puerta Ella puede dormir Allá adentro Pero es que los balcones Pero los balcones Están caros Mejor Sentiría mejor Comprar dos puertas Y Y Poner el baño Exacto Y es que nos Hasta nos sobraría dinero Para Para hacer otras cositas Aquí en esta casa Va Porque los balcones Ja Se dan más de 15 mil quetzales En esos balcones Son caros Son caros Ajá En las puertas Digamos De que se gasten Unos Cuatro mil Dos mil cada puerta Así poniéndola carísima Y Digamos que en la fosa séptica Se gasten unos Cuatro mil quetzales Con toda la instalación De la Tasa sanitaria Digamos Pues no es No es como que Un dato exacto Es un aproximado Ajá No poniendo la fosa Muy grande Una fosa así Es que en la casa De la Carmen Porque son bastantes Pero digamos Aquí poniendo Una fosa así Estimada Así Ni grande Ni pequeña Así Un aproximado Algo así De un blog Pues de un blog De un blog De cada vez Para las personas Que quieran Seguir apoyando Acá para el proyecto De Doña Rosa Pues lo pueden hacer Verdad Ya que Como hemos dicho Se le ha ido Apoyando poco a poco Pero no es suficiente Todavía le faltan Algunas cosas Para que ella pueda Pasarse a vivir De una sola vez Acá Sí porque Esta fila Ah y todavía Le haría falta Lo que es El rotoplaz Va Para distribuir Toda el agua Sí A la Mientras A pura Garrucha O que compra Una bombita Una bombita Exacto Pero poco a poco Se va avanzando Y mientras tanto Doña Rosa Espero de que Los suscriptores Sigan ayudando La verdad De la manera Que le han venido Ayudando Y pues Yo creo De que por aquí Vamos a ir dejando El videito Ahí si las personas Se quisieran unir Aquí Para el caso Doña Rosa Y pues seguir donando Pues El número de nosotros Aparece en cualquier Descripción De cualquier video Y nosotros Estaríamos ahí Atendiendo Entonces por aquí Le dejamos el video Y nos vemos En una próxima